Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy ofreciéndote una PTC que yo no diría que es nueva porque lleva en línea unos 5 años. Es una de estas PTC que vienen marcando su ritmo a través del tiempo y que eso hace que podamos confiar un poco, dado que en este tipo de negocios que una página dure 5 años es el sueño del pibe. Imaginate que si todas las páginas tuvieran esta longevidad podríamos todo el mundo cobrar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, vamos entonces a ver un poquitito lo que está ofreciendo esta PTC y es SilverClicks. Acá estamos viendo un poco los números. Acá te estaba mostrando que está de 2012. Y está trabajando con cuatro pasarelas de pagos, en este caso Paisa, Payer, Bitcoin y Perfect Money. Y vamos a ver un poquitito los números. De momento tiene cerca de 177.000 miembros y llevan pagados hasta el momento unos 270.500 dólares. Casi 300.000 dólares abonados. Esto hace que, lo que yo siempre digo, o sea, si hay un administrador que más o menos hace las cosas bien, tiene ganas de trabajar, yo creo que es mejor mantener una PTC a lo largo del tiempo porque eso lo va a hacer mucho más sólido a tener que hacer cada tres meses una nueva. Pero bueno, es un poco una ensalada lo que va tocando, depende de quién sea el administrador. Entonces un poco corre en suerte. Yo siempre sugiero que entrar en este tipo de páginas en el Launching. Hay gente que dice, no, es preferible que una página esté consolidada para luego trabajarla. Sí, es lícito también. Pero bueno, va un poco en suerte. Acá no hay nada seguro. Yo en cada uno de los vídeos voy diciendo lo mismo. Ni siquiera estamos seguros en nuestra propia ciudad, en el mundo físico, porque uno va al trabajo habitual y por ahí te encontrás que te dicen, estás despedido. Es decir, no hay una... Nadie está seguro a que vas a estar permanente en el lugar trabajando y mucho menos va a ocurrir acá en línea, ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar las oportunidades y hay que tratar de ir para adelante. O sea, no, a veces es así esto. Así que bueno, vamos a ver un poquitito qué alternativas tiene SilverClip para poder trabajarla y para que comiences ya mismo a ganar dinero en esta increíble PTC que viene desde hace ya 5 años. Te estoy dejando en el área de descripción de este vídeo el link de registro para que puedas llegar a esta página y puedas acceder a el registro. Nos vamos a registro. Acá colocamos como siempre nombre y apellido, nombre de usuario, contraseña. Luego colocamos el email, lo confirmamos y confirmamos también la contraseña. Y luego acá tenemos de manera alternativa esto si queremos lo hacemos en este momento a registrarnos o luego lo hacemos en el dashboard. Ponemos el email de nuestra cuenta de Paisa o de las que tengamos. Ponemos no soy un robot. Aceptamos los términos y condiciones y nos registramos. Una vez hecho eso te va a aparecer el dashboard o panel de control en donde van a estar todo lo que tiene que ver con los clics que vas haciendo, las estadísticas, las distintas alternativas de setting que acá siempre te sugiero que lo vayas mirando tranquilamente. Acá están los banners para el tema de referidos, en fin. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a ganar dinero en esta página? Muy sencillo. Siempre lo importante es ver anuncios, que es lo más sencillo y en la que no te estás llevando más de unos pocos minutos al día. Nos vamos a Irmani, acá vamos a ver las distintas alternativas que tiene, como por ejemplo, bueno, luego vamos a ver Silver Grid y el resto, pero nos vamos a View Ads. Y acá te van a aparecer todos los anuncios, te digo que hay unos cuantos, unos cuantos y con una nominación bastante interesante en el cual puedes ir haciendo la tarea diariamente. Entonces, vamos a visualizar uno de los anuncios, pinchamos el anuncio, acá te va a aparecer esta página, mirá, esto te lo muestro, la tenés que volver a sacar. Porque esto es, yo no sé si acá es una vivada de quien promociona esto o quizás del sitio. Yo creo que el administrador tendría que corregir esto. Entonces, cuando volvemos a tocar la segunda vez, recién ahí sí carga el anuncio, ¿ves? Eso te lo comento porque este es el administrador. Debiera saberlo esto. Y acá está cargando en esta barrita verde y van a aparecer las imágenes para validar, le damos a la que está al revés y ahí lo tenemos. Así que muchas veces esto pasa son en dos o tres nada más y luego ya no lo hace más. Vamos a ver si ocurre otra vez. Pinchamos un anuncio y sí, ¿ves? Te aparece otra cosa. Esto es una piolada que hace alguno para pasarla bien y modifica algún código o algún cerebrito. Entonces hay que volver a tocar el anuncio de nuevo para que te cargue. Esto ocurre yo hasta ahora de las 50 PTC que estoy trabajando en dos o tres está ocurriendo esto. así que bueno acá está cargando el anuncio está bueno que esto haya salido así para para que ya lo hayas visto le damos a la figura que está al revés y lo tenemos validado y así continuamos luego haciendo toda la tarea. Recuerda que es importante que hagas la tarea cada día para que llegues al mínimo de pago lo antes posible y luego puedas continuar ganando en esta página y también es importante trabajar en más que ahora te lo voy a explicar. Vamos a ver un poquitito alguna otra alternativa por ejemplo el Silver Grid como siempre tenemos la cuadrícula en la que podemos ganar hasta dos dólares acá lo tenemos acá están los usuarios que han ganado dos dólares hasta el momento son unos cuantos y otros que han ganado un centavo dos en fin así que si bueno tienes algo de tiempo puedes probar haciendo alguna cuadrícula de estas y luego tenemos como siempre el PTC Wall que son más anuncios que podemos ir haciendo mira acá hay unos cuantos en la que también puedes ir sumando que el formato es el mismo como el que mostré recién y luego vamos a tener bueno en fin todo lo que tiene que ver con las ofertas como en todas las PTC que estamos mostrando esto acá se pueden ir ganando una serie de alternativas en la que bueno puedes ir sumando un poco más recuerda como te reciente comenté que es importante porque muchas veces hay gente que dice pero se gana poco si yo no tengo red claro lo vengo diciendo desde el video 1 que yo saqué en el canal hay que trabajar en una cantidad o sea si yo trabajo en una sola o en tres obviamente no va a ser mucho pero si juntamos como yo en mi caso tengo 50 PTC y vamos a suponer que el mínimo de pago sea 2 dólares tenemos 100 dólares ya para cobrar o sea que yo en un tiempo o en un mes y pico o dos estoy cobrando 100 dólares no es lo mismo que estoy cobrando 2 dólares porque estoy trabajando en 50 por eso que es importante que te registres y que eso lo hace cada uno a su gusto o sea nadie está obligado a hacer 50 PTC pero alguien puede decir bueno no yo me tiro a 5 o a 10 y si no a una o sea yo a ver hay gente que por ahí no tiene un mango en el bolsillo y por ahí qué sé yo quiere comprarse una membresía de no sé de una boludé que es una en alguna página de videojuego que vale un dólar un dólar 50 y te sirve hacer un par de dólares en una página de esta si total cuánto tiempo te lleva la tarea no te lleva nada entonces en mi canal de youtube que es dinero fresco te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho vas a encontrar un sinnúmero de PTC o páginas para ganar dinero desde casa sin invertir por eso te sugiero que te suscribas al canal para saber en qué momento estamos subiendo páginas para ganar dinero desde casa y en complemento al canal dinero fresco tengo un blog que es también dinero fresco y que está espectacular este blog es realmente espectacular la calidad que tiene el diseño da ganas de ver un artículo en este blog porque cualquiera que ha entrado a otro blog tiene cualquier cosa no sabés qué es pero acá está todo ordenado cada uno de estos artículos es una PTC acá tenés tres páginas porque tengo cargado de a diez artículos para que no quede tan pesado acá sobre el pie del blog tenemos una descripción las últimas novedades un link directo para suscribirte al canal en caso que hay gente que entra conoce primero el blog entonces dice ah mira tiene un canal entonces se suscribe desde acá o sea tiene toda una serie de autopistas por decirlo así desde el canal al blog y del blog al canal en la que podés digamos interactuar en cada uno luego tenemos acá los banners que son los más top que yo tengo considerados acá tenemos algunos banners de las más destacadas y vamos a ver por ejemplo un artículo Guru Clicks acá tenemos la portada por ejemplo de cómo es la PTC para que tengas una idea y está muy bien redactado tiene muy buena calidad yo te sugiero que este blog lo tengas en favoritos para que también de la mano al canal voy subiendo cada uno de estos de estas páginas de negocios para que puedas saber tener toda la información completa porque yo en el canal en los vídeos grabo una parte cómo registrarse y alguna cosita más y luego el blog tiene un complemento que ilustra un poco más acá se encuentra el banner para poder registrarse desde aquí hay más texto de este artículo y también se encuentra el vídeo que explica cómo registrarse y cómo trabajar en la página es muy completa también la puedes compartir en las redes sociales hay muchos más artículos que te van a poder interesar puedes comentar en fin es muy interesante esta opción que tenemos en este blog de dinero fresco que se complementa al canal acá vas a poder encontrar en este apartado gana dinero ptc todas las ptc para que las puedas encontrar y como te decía recién si te registras en cada una de estas vas a ganar un dinero bastante importante y si además luego puedes llegar a hacer algo de red con algún conocido con algún amigo con algún familiar mejor todavía porque eso te va a dar mucho más ingreso imaginate todas estas ptc que estés trabajando más tengas algo de red imagina que vas a cobrar una fortuna por eso no hay que verlo como algo unitario internet no te va a dar con un click mil dólares por mes o sea esto es como en un kiosco viste vos vendés caramelo que se yo revista y de cada artículo que vas vendiendo vas a ganar un porcentaje y cuando juntás todos los porcentajes de todos los artículos que estás vendiendo ahí si estás ganando un sueldo esto es un poco lo mismo te sugiero que dinero fresco este blog lo tengas en favoritos como también en caso de que no estés suscrito lo hagas en el canal de youtube para enterarte en qué momento estamos subiendo páginas para ganar dinero como silver clicks que es la que estoy ofreciéndote en este momento y que ya mismo puedes comenzar a ganar dinero sin perder más tiempo para ello debes dirigirte al área de descripción de este vídeo y allí está el link de registro para que puedas comenzar a ganar dinero en esta página que ya lleva cinco años en el mercado que está bastante sólida que está pagando sin ningún tipo de inconveniente si te ha gustado el vídeo un like puedes comentar compartir y nos estamos viendo en la próxima